Como tampoco podemos pedir que los equipos de la LLA van en Smulder Amigos míos, lista la composición por parte de la escuadra del dragón Con Braum y Smulder República hermosa Argentina, ¿cómo están? ¿Cómo están en la Argentina? ¿Tienes que dar clases? Claramente, estos análisis solamente se encuentran acá Bien, ¿saben qué? Yo vengo hoy día esperanzado a este mejor de 5 Entre All Nights y Six Karma Pero también esperanzado a que sea un game ZZZ No body complicado, el trasandino Corre por su vida, primera sangre para el equipo de All Nights Bagrel 2 para 1 Mecheritos por parte de Mataz, se regaló Mataz No lo pudo matar Greinciño Rebel que se lo doma, 2 por 1 lo gana Six Karma empezando la partida Estuvo muy cerca de ser favorable para la escuadra de All Nights Muy cerca, pero bueno, con ese miedo vengo gente Vengo con el miedo de que sea un game ZZZ Estaba muteado amigos míos No, sí, 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 me había muteado sin querer Me había muteado sin querer Cuidado, en el carril central Vasilla Sobre Gastrux Cuidado, viene Greel también Dando lo suyo, lo engancha, lo vuela Martillazo en Delano sobre Gastrux Se da la vuelta también Otra vez, si entra Greel Van en busca de Rebel, a ver si lo matan Ahí está la ejecución Ahí está la ejecución Amigos míos La muerte favorable para el equipo de All Nights Se coloca 2 a 2 Estos games van a ser de una hora Yo creo que la partida más tranqui Cuidado, equilibrador en la parte inferior del mapa Lo engancharon a Gastrux Lanza la Q Mechirito, bonito Aparece el Mom 3x2 lo gana Lo gana la gente de... Six Karma Oye que partida Esta va a ser un suplicio de mapa ¿Cómo está vos Vasco? Vasco Hola, hola, hola ¿Cómo está vos? Bien amigo, espérate A ver, hablamos Sí, te escucháis Te escucháis Vamos Grel Tu wey con acá Qué grande Doble para Grel Siempre confié Siempre confié Bueno gente Llegó Vasco Que me va a acompañar un ratito el día de hoy Porque yo creo que estas partidas Van a estar más fomes que mi hermana Así que nos trajimos a Vasco Saludos a la gente Saludos a la gente Saludos a la gente Mi querido amigo Buenas gente ¿Cómo estamos? Mis causas Se cortó una uña Licencia médica Tres meses Cuidado amigos míos Con Grel Lo engancharon Martillazo Seiya se lleva el shutdown Creo que fueron 900 de hora 900 de hora Hoy ando Ando fino hoy día Esa es la referencia que tenemos Cuidado con el equilibrador La descarga de las profundidades Lo persiguen a Grel El mexicano Utiliza destello Buen anclazo Por parte de Rebel Cuidadito Se defiende All Night Lo gana esto All Night Sí, sí Ahí está Nubodi Buen piso Se da la vuelta Martillazo Llega Five Kid Y tiene que correr El tras andino Acelerator con un TP Absolutamente tarde Pero lleno de intención Y se arrepiente Rapidito 5-7 Lo gana Six Karma No sé Yo no he abierto ¿Por qué me llegaste en el auto? ¿Qué está pasando Ladero? Gente Cero respeto al trabajo Cero respeto al artista nacional Seiya Complicado A ver si se muere Justamente Se lo lleva Gidán También se murió Mataz Esto se coloca 7-7 All Night Amigos Amigos Yo creo que lo hicieron jugar Porque realmente no importaba Si el equipo ya estaba clasificado Con eso Con más razón ¿Para qué hacer que el tipo vaya Tenga que estar con mascarilla Durante 3 horas? Y además Que las corrientes de aire Y toda la lecera Déjalo trampolito Puede que le tengo mala A el CTM de Grel Tan agrandado Cuidado Con Accelerator Amigos amigos Lo van a asesinar Se lo llevaron puesto Al pobre Accelerator Amigos míos Se lo llevó Gidán 8-7 Lo gana All Night ¿Qué partida más pareja? 20 minutos 8-7 800 dólares Sí, no Está Estos van a ser games Weón Eternos De pelear Podríamos Vasco Tú cuando veas Cuántas cargas Tienen las Molders Si puedes estar atento Cuando la enfoquen Para saber Qué tan lejos está O qué tan cerca De la pasiva Amigos amigos Ahí están dando la revel El coreano Y el Smite Apareció por parte Y matás All Night Lo puede ganar A 4 vs 5 Destello 5 pibes en coma Le meten todo el flash En la carita Se lo llevan puesto Rebel se escapa Bueno Denigaron a 1 Mataron a 5kid Amigos míos Pero es varón Para la escuadra De Six Karma Error grave Error de Solo Q De bronce Chequearon Un Bush De Nashor Siendo la jungla Tengo que decirlo Lo que pasa Es inteligente Porque Ojo Lo más lógico Es que ahí apareciera Gastrux Pero se llevaron El jackpot Se llevaron Directamente El premio gordo Cuidado con el equilibrador Ramble Aparece el martillo Por parte de Sella Se llevaron Lo que está pegando Por dios Atentos con la smolder Ojito con grill También All night Se defiende El varón Creo que va a ser negativo Ahí están Menos 95 de oro Para el dragón Es que no tiene sentido Esta temporada No he jugado Dos games de LOL Literal dos games de LOL No sé Me desenconteo No sé qué me pasó Me tolearon mucho Se lanzó con todo Está tanqueando Qué pasa Con acelerator Reventado Amigos míos Es que la gente De Six Karma No puede no Banear a la smolder Es que es de veganos De verdad Es de merecida Es derrota merecida Es derrota Pierden con ganas O sea Que se los coja bien El dragón Porque Es que no pueden Es que la verdad Es que no pueden O sea Eres el peor equipo De la LLA Literalmente Eres el peor La semana pasada Tú Piqueando smolder Te cogiste Al mejor equipo De la liga Cosa que solamente Pasó Porque te dejaron Pasar dos veces La smolder Pero si no Te dejaban pasar La smolder Y ahora vas En tu primera partida En playoff Y dices Oh Voy a dejar La smolder abierta Que puede salir mal Ya debería tener las cargas Tiene las cargas Cierto ya Cien por ciento Si No ya las tienes Pero el flash Que acabo de ver Fue criminal De salvar a la vida No voy No lo acabo de ver Yo no lo vi Cuidado con el mom A París Ahí está el varón Para el equipo De All Night Van sobre Reve El equilibrador Defensivo Si Ya comienza a ejecutar Veintisiete minutos Amigos míos La partida Da un volantazo Y se pone Muy favorable Para la gente De All Night Que ahora va Por el carril central Igual No llegaron Tanto a Leita Minuto veintisiete Esta escogida De manual Es que No solo Dejaron el Smolder Abierto Sino que no lo presionaron Derechamente Se le regalaron la línea Si O sea Estaban rodando los supports En vez de presionar El Smolder Que Dios mío Si todos sabemos Que si tiene doscientas cincuenta Cargas Que me tocan en Ranked Si Se equivocó Horrible Horrible Rebel Este es el que jugaba En el equipo ¿Cómo se llama? En En Bro Si Jugaba en Bro Cuidado con Gidane A ver el brasileño No lo matan Se lo mata Cinco pibes Se mete con Uy el limpiar Indecente Que acabamos de ver Por Dios Se lo lleva Cierto No Se lo mató Pero de milagro Amigos Le están ganando La partida Pero Pero que nivel Paupérrimo Pero por Dios Pero por Dios Condenados al fracaso Ya cierre en la región Si Doble para los Molders Amigos míos Que estos sean Los últimos playoff Triple para los Molders Que acabamos de ver Amigos míos Triple para la El trasandino Que se viste de ir En esta partida De la LLA Cuidadito Diecinueve a Perdón Diecisiete a nueve Va a ser victoria Para la escuadra De All Knights Ahí está la cuadra No oficial Y con esto Bueno Gente Camil Mira Vasco Lo pediste Ahí está Se caga la risa Se cagó de la risa O sea Dije Que me está piqueando Este concha Tomás Camil Ahí está Camil Contra Aatrox Viego Para Matás Ese viego Medio forzado Pero bueno Seiya Con Con la Karma Me gusta La botlane Me encanta De la gente De Six Karma Y la gente De All Knights Caminando Me salvó La caída Del server Me estaban Partiendo El culo En una ranquilla Que suerte Que bonito Cuando te pasa eso Cuando perdiste El equipo Perdió por tu culpa Te sale la derrota Evitada Es uno de esos Manjares de la vida Opa Matás Amigos míos Lo buscan Bajo la torre Se lo va a ver Girán El levantamiento Ahí está La kill Y en el carril central No body También Six Karma Muchachos Consigue asesinato Uno por uno Por ahora Acelerator A ver si sobrevive Se escapa Con lo justo Gidal lo persigue Grel Ahí está La kill Para el brasileño Viene cinco pibes Que va a llegar Absolutamente tarde Dos por uno Lo gana All Knights Si Buenas Buenas All Knights Me gustan Matás Quizás Ahí se regala Un poquito De más Quizás Forzar el stay Un poco antes Termina complicando La situación Un poco para base Una vez Con matarse The same The same as this Pero bueno Este banner es más decente ¿Te acordás Ahí el banner De la LLA 2019 El primero que sacaron El que tenía El modelo Street No Uno que estaba Como todo El de Azul No El de Chile Uno que estaba Como todo Descuadrado Primera semana Ah no Si Es ordinario Que las letras Se cortaban Estaba todo mal diseñado Estaba horrible Cuidado Con Gidán Se viene el daño Por parte del equipo De All Knights Complicado Se lo termina llevando Acelerator Cuidado con esto Sin poner escuadra De Six Karma Uno por uno Por ahora Cuidado con Ace Quedó solito Uno para cuatro De Ace Se lo lleva Bien Gidán Cerrando el camino Si ya tiene que correr Por su vida Lack Lo puede ejecutar Carga la flecha Lack Carga la Ahí la lanza Muy poquita ambición En esa flecha Amigos Bueno Terminó ganándolo El intercambio All Knights De nueva cuenta Cuatro Dos el marcador Además se lleva En el dragón Ya es tendencia Mejor All Knights En la serie En línea general Ahora si no es Mulder Pero mejor el early De All Knights Si lo están jugando mejor Y lo entendió mejor Ahora si Me da cosa Porque ese franqueamiento Que hizo Ace Te lo comes a minuto Veinticinco Veintiséis Y el Atrox Se reventa El Atrox Te hace Cuidado Ya pero pegó la Q Si pegáis la Q No es Zeus Agarraron a Grel Mal parado Grel Se llevó el kill Perdón Grel Se matas Se llevó el asesinato Se regaló el jungler Amigos amigos Menos mal que no hay dragón No hay objetivo Pero bueno Se sobre extendió un poquito No o sea Si es un buen Flanqueoro Favorables Para la gente De All Knights Los intercambios En la parte superior Lo gana por varios minions Gidana A ver aquí El 1 para 3 Que hace el brasileiro Mister Garoto Lanza el cuadro Otro Hexter Completamente excesiado Kill sencilla Para Mataz Se lleva absolutamente Otro asesinato Y esto se coloca 4-4 Vasco A ver Mataz Continúa con la persecución Me emocionaba Me emocionaba A ver En caso gente De que Pongámoslo en el caso Hipotético Queda eliminado Six Karma ¿Ves a Mataz A Seiya A Cinco Pibes A Ace A Rebel En el clausura ¿Los ven siguiendo Compitiendo? A Rebel Yo diría que no Rebel yo creo que no Creo que A estos otros chicos Le apuntaron a Esto No funcionó Han intentado Brasileros Tampoco funcionó Muy bien O sea Este Dentro de todo Grel Lo reconoció Este proyecto Lo armó Él Por lo menos Pinta Que se va a meter En segunda ronda De Play Que ya es más De lo que se venía Haciendo en los años Anteriores Claro Pero si queda eliminado Contra este Six Karma Que según yo No juega ni con tierra Es para que se vayan Todos Que no quede Ni uno solo Cuidado amigos Amigos Está Novoi Con el paquete Acelerator por el flanco No hay vision No hay vision Esta puede ser La de Acelerator Cuidado Tiene que meterse Dale hace Dale hace Bueno Impresentable Tenía el mejor flanqueo De la historia Que hizo Literalmente Tenía un pedazo De flanqueo No lo puedo creer Muchachos 4-6 Se queda Con el dragón All night Lo gana el equipo Amigos amigos Del dragón Lo gana La escuadra chilena Del Chile De los esports Se impone All night Ante Six En el antebrazo All night Y el dragón Pero no hay ninguna opción No hay ninguna opción Amigos míos 6-4 No body Upa Llegó duro Sí, sí, sí Lo van a buscar así Llega cinco pibes A arrependerlo Bien Grel Utilizando la W Combinada con el destillo Se hizo muy largo el daño Manito arriba Por parte de Grel Amigos míos Se comienza a imponer La gente de all night Draft Sí Y es la composición Que tú buscas Con la escena La escena Tú la buscas Para sacarle Sustentabilidad Y con una karma Más todavía Y tenía un Atrox Y un Diego Tenía dos fighters Que son súper buenos Que entre sí Para que la escena Los cure Y los potencie Exacto Y además tenía una karma O sea Está armadita Y el Nautilus Fermiando No olvidar Es una buena composición Ahora mismo Six Karma Busca la mejora del varón Se arrepienta en ratito Tiene menos daño Que una guaguita El varón Sí los mató Ese varón Los hizo mierda Los hizo concha El varón Para nunca más Para nunca más Intentarlo Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que Es que Igual la escena Está a nivel 8 Yo sé que la escena Debería quedarse Un poquito atrás Pero también No es tan atrás No es tan atrás Cierto Bueno Lo que sería interesante Es que vieras Cuántas marcas tienes Cuidado con Lack Se va a morir El argentino Se vendió Termina asesinando Intercambio por Matás No, Matás sigue con vida Bueno, se va a seguir reseñando Ahí está el asesinato El Corki que pega Gidán El Minion Se salva Con lo justo Siguen los cohetes Grela en persecución Gastrux Se mete Sale Entra Donde la escena Puede marcar diferencia Y ojalá Con la escena Con alguna kill Para acelerarle la partida Pero la escena Va a 0-3 Y para el orto O sea, para el orto El Nautilus Está medianamente Bien farmeado Pero le falta Esa sangre en el cuerpo Al Nautilus De decirle Mira para adelante Lo que salga Lo que salga Cuidado con 5 pibes Sigue con vida No te lo puedo creer Ahí lo mataron Doble asesinato Gidán va sobre Sella ¿Qué pasa con el mexicano? Amigos míos Con el GOT Se termina muriendo Es paliza escogida Hasta ahora El equipo chileno Le está haciendo la cola Amigos míos A la gente Six Karma El equipo mexicano Yo me acuerdo Que el Nautilus Es chileno Cuando ganan No me haces No, cuando pierden Igual Somos equipos Chilenos chaqueteros Ahí somos los Chilenos chaqueteros No, se rompió No, se rompió la partida Totalmente Se rompió la partida Paliza táctica Paliza domada Póngale el nombre Que quieran Lo está ganando Con absoluta comodidad All Nights Creo que es la única oportunidad Creo que es la única oportunidad Es que de hecho creo que Six Karma Tenía first pick Es que eso Pudieron hacerlo ahora Six Karma tenía first pick Y lo ganaron ellos Claro Pudieron haber ido por la Por la smolder Creo que esa es como una opción Es que ahora no tenés first pick Es que ahora no tenés first pick La siguiente ronda Cuidado amigos Complicado Acelerator A ver si brilla Nada de que brilla Amigos, gigante Se lleva la kill Van sobre el rev Lo levantan Otra vez se muere Amigos, amigos Es una masacre Se ya se da la vuelta El mexicano Termina cayendo también Por ahora Le están pasando La que te conté por la cara Al equipo de Six Karma El levantamiento de Gastro Que es bueno ¿Cómo será lo mal Que estás jugando Six Karma Que Gastro Parece bueno La puta madre Va a ver él Por el carril central Borran eso Y comentario Borran eso Y comentario No saquen clip No saquen clip Amigos, amigos Lo gana la gente De All Nights Avanza No body Lo levantan A cinco pibes Lo reventó Sin problemas Se acaba acá Vasco, ¿cierto? Sí, se acaba acá Ya Muere la cena La verdad Ya puché En la big lane También el game Por favor Y vamos Al último game Justamente podría ser El último game Gastro Entre medio De todos El nexo Ya está descubierto Amigos míos Damas y caballeros Corre Six Karma Corre Que el equipo De All Nights Anda suelto Otro asesinato Más Ahí está El nexo Victoria Para la escuadra Del dragón Bueno Oye Lack Conche tu madre Le viste el brazo A Lack Amigo Pero por Dios Menos mal Que juega bien A la hora Que juega mal Y Zuru En un buen día Le puede ganar A cualquiera Los otros tres O sea Ahí está parejo Las diferencias Se hacen con los otros Hola Tito Vengo entrando Apenas veo Y va ganando Acá Acaso estoy viendo bien Estás viendo Completamente bien Ok Se cierran las composiciones Gragas En la parte superior Para Celery Híctor Ahí está La V para Matás Bueno Composición bastante sencilla De ejecutar La gente de Six Karma Es real soporte Renekton Para Hidane Zinsao Alistar Me gusta la Alistar Me encanta la Alistar Amigos míos Ahí está la composición ¿Qué opinas Vasco? ¿Qué te parecen Las composiciones? No ves todo mi contenido Porque le dije Literalmente Fui el primero En reaccionar esto Porque bueno Lo hice en vivo A las 5 de la mañana O sea Puedes ir a mi canal De Twitch Y la cosa es que Le respondo eso Y el güey Se me enojó Y me dijo ¿Cómo que no veo Tu contenido? Ahora sí No lo voy a ver Y yo pero Bueno Te respondí O sea Era lo que querías Era lo que querías Pero bueno Me funaron Por subir la partida A las 7 de la tarde ¿Por qué me funan De contenido? No sube Una cosa Pero la sube Otro pibe Yo la veo Con otro y listo ¿Cachai? No es como que me va a afectar El día que Bueno No sé Que X youtuber Suba o no suba algo Si lo puedo ver En otra parte ¿Cachai? O sea No sé Quizás generó Mucho fanatismo O sea Yo creo que Cuidado amigos míos Cuidado amigos míos Se viene la definitiva Por parte Sí ya Y está el asesinato Cuidado con lag Agresivo Buena ulti Se lleva la kill Bajidán Bueno Lo que hace El brasileiro Destello Por parte de Matas También lo hace Rebel Ahí está Acelerator Con el Gragas Pacifista Amigos míos A ver No hace nada Lo ignoró Pasó caminando Y el feedback ¿Cachai? Pero Que se haya molestado En lo que me dejó Como Puta weón O sea ¿Por qué te enojado? Te estoy diciendo Literalmente la verdad Amigo Estaba haciendo cosas Tengo Treinta y Dos años Y Tengo responsabilidades Cuidado amigos Con la pelea Rebel Ahí La onda de choque Puede caer en cualquier momento Se escapa Agresivo Con lo justo Lanza la definitiva Va a quedar con vida Fue bueno eso La que sigue pegando Piena y Hidane Otro asesinato Para el cocodrilo Comienza a brillar El equipo de All Night Matas Busca el milagro Asalto y lesiones ¡Se lo mataron! Esto fue totalmente favorable Para el equipo de All Night Vasco Puede ser Puede ser el momento De All Night En la serie Me parece que ya se comienza A poner Se comienzan a timbrar Los pasajes de clasificación De la siguiente ronda Sí Muy mal jugada La team fight En términos de estructura Por parte de De Six Karma Porque al final Nunca se logran Armar bien Cinco pies Nunca logra pegar Cuando llegan Llegar a la caixa La caixa sabe Desenganchar bien Ahí matas No alcanzó a lutearlo Y después cuando lutea Activa la caixa En el vacío Le da el escudo Y no puede terminar Matándola Y yo tengo que ser El niñero De la guagua Para no pagar niñero ¿Cachai? Entonces El tiempo es limitado Y hago mi mejor esfuerzo Hay días que ando muy cansado Hago mi mejor esfuerzo Y si un día No No hago Una cosa No es porque Ah mira El flojo No bueno Es porque realmente No puedo O sea Si pudiera lo haría Porque me conviene Es plata para mí O sea No piensen que no hago las cosas Por comodidad No hago las cosas Porque realmente Hay momentos que no tengo tiempo Como tampoco tiene mucho tiempo Grel Amigos míos Que se lanzaba de manera desesperada Por sí Y aquí viene acelerator Salto y lesiones Bueno el combo de Six Karma Este puede ser No puede ir complicado Lo defienden Está en coma Está en crítico Matás con el asesinato Esta es buena para Six Karma Grel tanqueando como un loquito Se lleva el primero A ver si se cura Va a terminar cayendo Sotro para el Varus Gastrus corre por su vida Ojo que no participó Ni el top laner Ni la botlane Amigos míos No participó Ni Hidan Ni Lack Esto le permite a la escuadra De Six Karma De llevarse un montón De asesinatos De todas formas Van a perder Por lo menos dos torretas No una torreta Solamente De acá viene Lack Creo que Bueno Lo que decíamos recién Grel es eso Grel es eso Te hace una buena A veces te hace una mala Acá se equivocó Se sobreextendió Buscando a Seiya Igual estas son las peces Que dilten un poco Porque Si bien Lack No llegaba Porque objetivamente No llegaba a la pelea Podría botar la torre abajo Y prefirió Aquear a defender Una torre de mid Que cayó igual No pero yo creo que A ver Es que Grel Se pasó tres cambios Tenía que desangancharse Uy abajo Acá En el destello Tenía que salir Lack Sacaba Solera Cinco pies Uy En el en vivo Toda la razón Observer Vegano Amigo mío Se lo llevó puesto El trazo andino Yo les dije Yo siempre tuve Mucha fe a Lack ¿Cómo se llamaba Al weón que jugaba antes En All Night La de Carri La mejor decisión Ya vamos a bailar Creo que ya Música basilera No estoy nacido Con ese nombre Igual Valiente Para lanzar la ulti Porque puedo haber Quedado clown Si realmente Pero bien Pero no quedó clown Bien jugado Utiliza la piña explosiva Se separa las aguas Revela en coma Termina cayendo Lo persigue a Matas Lo va a matar Grel en cualquier momento No tiene daño No le pegó nada Ahí va Seiya Sobre Gidane Literalmente lo curó Ahí estuvo El asesinato Pobre Matas ¿Se ejecuta? Si Muy bien Inteligente Con la ejecución Pero va a ser Eventualmente Otra torre Amigos míos Pero la escuadra De All Knights Que realmente Si All Knights No cierra el mapa En este tercer game Es de escándalo Que no le veo La chance de victoria Gragas Se lo armó Full tanque No tiene daño La vi No pudo deletear Alack Recién ahora No tiene Como tal La DC La Neko Vimos cuánto pegó O sea No le bajó La barra de vida A Gidane Y Gidane Lo único que tiene Defensivo Son Merckx Y eso es más De MR O sea De Tenacity Aquí por La MR Entonces No lo veo Sinceramente No lo veo O sea Creo que tendrían Que hacer una pelota Como preguntando Y tú sabés Que yo tengo A la hater Principal en mi casa Adivina Quién Solidarizó Con el niñito Adivina Vasco Puede ser un niñito Que no tenía internet Me colgó Al internet Del vecino Para escribirte Ese comentario Y tú le respondes Así La verito Me dijo Eh Puede ser un niñito Puede que tenga razón Igual tú Hacís pocos No Y se me lanzó Así que Mi otra hater Solidarizó Con mi hater Qué terrible Muchachos Ahí está Gastrox Tanqueadme Ya pues Quiero que acabe Rápido Para una sietecita No gente Pero Noobody Que acaba de pasar Otra vez Noobody Qué está pasando Oye ¿Por qué gasto el destello? No entiendo 6 a 10 En el marcador Otro asesinato Más Para David Comienza a complicar La partida Muchas gracias AversityTV Muchas gracias Por el prime Amigo mío Lo agarraron a Mataz Lo quieren matar Lag vendidísimo Si va a terminar muriendo Bueno Lo va a regalar La partida All Nights Una partida Que tenían en el bolsillo El varón está ahí El varón está ahí No entiendo nada De este game Agastrux Amigos míos Rebel gastó El destello Ah no Era el hex Dexello Cuidado con Grel Cuidado con el engranche Lo van a tomar A Hidane Retrocede el equipo All Nights Tenía todo Hace tres minutos Pero regaló Parte de su ventaja Me volé ¿En qué minuto vas? 22 18 19 20 21 Oye ¿Cómo? ¿Por qué me estáis ganando Por un segundo? ¿Por qué hackeo? Mete el F5 Mete el F5 A ver si nos regularizamos Pero si me voy a adelantar más Si mete el F5 ¿En serio? ¿En serio? Cuidado con el varón Para la gente de All Nights Lo aseguró Grel Sin problemas Se va a meter Sella Es buena esta Para Six Car Malanda de choque También es buena Salto y lesiones Matase en coma A ver quién gana el duelo Llega el cocodrilo Llega Gidane Se lo lleva Sella Se lo va llevando puestos Nomás Amigos míos Es un destructor Bueno Y el TP El TP Qué bueno el día Lo van buscando a 5 pibes Pero Pero Gidane Ese TP Literalmente Tienen la wave de top Empujada ¿Por qué no van a matar la torre? Muchachos ¿Qué pasa? ¿Van por el alma? ¿Van por el alma? O sea Yo la verdad Dije De veras Para cerrar a 5 pibes Y matarlo Nah Pero era un TP Súper corto Llegaba más rápido Caminando Que así No diré ¿Por qué? Dame una razón Yo creo que era Para intentar Encerrar a 5 pibes Y matarlo Pero por eso Pero era vegano Porque llegaba más rápido Caminando Ah sí Estoy de acuerdo Bueno aquí tuve la repetición Asegurado El varón Aquí el combo fue bueno De Six Carman No le da para bajar A los que se curan Mataron a Lack Pero mira 5 pibes Weón Caminó Caminó la cancha Literalmente caminó la cancha Metió Un básico Y una Q Amigo, amigo Se lanzó Gastrox El levantamiento sobre 5 Que se lo lleva en la lista Se viene el cierre de la partida Muy bueno lo que hace Hidane Llevándose otra kill más Ahora sí se viene el cierre Amigo, amigo Hidane 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 Ahí está el staff técnico De Six Carman Que tuvo menos No, el pick de Gragas Fue criminal Muy criminal 10 a 18 26 minutos de partida Six Carman Se va con un 3 a 0 Y a tu casa ¿Qué le va a decir a All Knights? Le pasa el trapo A la escuadra De la hora verde Amigos, amigos La marea verde Se impone el equipo chileno Con un extermilio Y con Lack En la función de ADC Y titular Buena victoria Te diría que hay errores De All Knights Que se pueden reprochar Pero al final del día Hicieron lo que se les pedía Le ganaron De manera contundente Al peor equipo de la liga Y eso Eso es importante Sí, o sea Ganaron Demostraron Que hay una diferencia Entre Six Carman Un 3 a 0 Es una diferencia Y más esto Ya cuando las partidas Son holgadas O sea, yo realmente Creo que en el game Uno quizás por ahí Minuto 10 Tú dijiste Oye, mira Quizás está peleada Pero una es que El Small deragabó Su Su stack No había por dónde Cogerlo Después Tú dices Ya veamos el game 2 Porque quizás fue El factor Smulder Game 2 Piquearon Creo que fue Un Varus Contra Pique al Varus Abajo Y ganan de nuevo Y cómodamente Ya el tercer game La verdad No había por dónde Cogerlo A ver Yo voy a ser claro Creo que Como tú dijiste Un equipo que le faltaba Química Six Carman Y All Knights Quizás no tiene Todo el talento No 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 tienen todos los aciertos Pero por lo menos Química se les nota que tienen Se les nota que son un equipo Que por lo menos Se llevan bien entre ellos Buena comunicación Ahora Culpo A Six Carman De El bajo nivel De 5 pibes O sea Yo insisto Una cosa es que un jugador latino Juegue mal Pero que un coreano Venga Y haga Esta caminada Que hizo En toda la serie Me parece vergonzoso Porque literalmente Te traen para evitar eso Pero lo que Lo que hay Es que también